Hola chicos, en el video de hoy, en Los Magnificos vamos a hacer el nuevo video de diversión en perrada. Estoy tan cansado por platicar tanto con un simple perro. Veamos. Hola amigos, Samuel se subió en mi obra porque le tiene miedo a un simple perro. No, 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 no. No, 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 no. Ah, eres un gallina. Me estaba casi acercando porque le tenía miedo a un simple perro. Toda esa diversión me volvió. No, la diversión me quería volver, me quería volver a trazar. Chphp, chp, 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 chah. Loco, 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 loco. Elero dice que le quería volver a trazar. Él dice que le queríamos hacer. Pero no lo creo nada de nada de nada. Vamos con la diversión. Sí. Ahora la siguiente diversión cuál debe de ser. Pelea de todo lo que tu encuentres, tengo aquí mi pelota Tantas pelotadas Hola mírame, mírame internet, mírame Miren esta pelota Miren esta pelota Miren esta pelota Miren esta pelota No tengo tiempo Tengo aquí un aro Sí, 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 sí Eso es bonito Creo que ya me cansé Hola chicos, volvamos con la siguiente diversión Pelea de armo alas Hola chicos, como ya pueden ver tenemos nuestros cojines, así que comencemos la diversión Hola chicos No, 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 no es tan duro, alto, alto Ay, ya me cansaste Cámara, no pueden mirar esta pelota Me va a doler la cabeza de ustedes Cuidado, cuidado No pueden ver Siguiente diversión Hola amigos Hola amigos, creo que esta diversión casi se está acabando A mí me ha dado muy duro en la pelea de armoada Hasta que me duele la cabeza Hasta que me duele la cabeza Tengo que beberme algo Tengo que beberme algo